muy buenas amigos estamos de vuelta con drug dealer simulator 2 vale en primer lugar voy a agradecer a ramón jose medina hernández 77 16 por esos consejos que me ha dado para manejar pues todo lo de los materiales bueno la droga en los escondites de hacerlo todo en uno y demás a ver es así como lo hacemos en el uno y a ver que lo que lo pueden sepa hacer tener todo en uno y hacerlo ahí siempre dormir ahí desde ahí pues luego llevar a los demás a los demás escondites para los distribuidores que le lleven todo eso vale bueno también a ángel valerio también agradecerle pues todos los comentarios y el apoyo os quiero agradecer a todos lo que vamos todo lo que estáis dando apoyo al canal poco a poco vamos subiendo como veis y nada a ver lo que decíamos si lo podemos hacer así vale ahora me supondría mover todo coger todas las máquinas de producción ponerlas en un sitio si está bien que lo pensé en hacer porque de hecho en el uno nosotros en cada escondite pues cada uno hacíamos un tipo de primero se lo pedíamos todo a él y luego teníamos que hacer en cada escondite pues un laboratorio distinto para cada sustancia vale aquí lo podemos hacer todo en uno sí lo he pensado lo he pensado no hacer decir venga lo voy a poner ahí y luego lo reparto vale pero como tengo ya tantas cosas compradas y lo tengo esparcido por ahí pues lo voy a dejar así vale os agradezco mucho los consejos porque la verdad es que tenéis razón o sea en el último que me pusisteis eso que lo hiciera todo en uno tiene toda razón haces ahí y montones y montones y luego como decías tenía razón pues coger los paquetes de 500 y llevarlos de 500 a 500 a cada escondite para que lo reparte si es muy buena idea vale no lo voy a hacer simplemente porque como lo tengo hecho así pues hoy si hago otra serie del juego pues lo podemos hacer así vale eso es lo primero segundo hay veces pero qué haces tío si eso ya lo hiciste si lo hice claro que hice esto ya de Benita y Ramón pero claro Ramón me odia no puedo ir allí como podéis comprender entonces yo hablé con mi colega que también está jugando al juego y me dio una solución muy buena la verdad nosotros fuimos a buscar al hermano de Benita a la cueva lo salvamos qué pasa que Ramón y los piratas pues ya se pagaron con nosotros bien qué hizo él él fue a la cueva igualmente y cuando le dijeron lo de los piratas bueno ellos que le priman presentar al rey de los piratas pues cogió y se cargó al hermano de Benita se lo cargó fue para donde ella y le dijo estaba muerto en la cueva ala todos felices y contentos tío joder pues lo voy a hacer lo siento me voy a cargar el hermano bien qué tenemos aquí esto al fin ya ya tenemos el bate un arma muy buena entonces ahora para hacerlo distinto antes lo que voy a hacer simplemente es coger y ir primeramente por aquí a ver si puedo para ir a hablar con Ramón vale es un pedazo de viaje de la virgen lo sé pero voy a hacerlo y lo voy a hacer andando no voy a ir en lancha ni nada así que cuanto antes marche antes lo vamos a hacer de acuerdo así como mira en los dos distintos vídeos vamos a ver dos maneras distintas pues de hacer esta parte de la historia vale así que venga vamos a ponernos en marcha vamos a ver el mapa aquí vamos a seguir por aquí corriendo vale me he montado ahí abajo unas raciones como podéis ver para oye pues si me ciscan pues porque le me dijo el colega creo que el tipo este que vamos a cargarnos es bastante duro entonces me he llevado ahí unas raciones médicas y demás pues para la batalla porque en principio creo que no te ayudan ellos vale entonces todo esto que hicimos aquí el otro día pues bueno lo vimos y hemos visto la parte de Benita ahora vamos a ver la parte de Ramón yo a ver qué es lo que me va a mandar a hacer él igual la cagamos a ver si es otra parte de la historia y luego se nos enfada ella no lo sé no lo sé entonces no sé si ir directamente donde ella para que me vuelva a dar la misma misión de buscar al hermano o tirar a toda hostia para donde estés que no sé qué hacer así que igual vamos a tirar a donde este no porque como el otro lo hicimos hostia el mierda ¿cómo se llama? el antídoto para serpientes no lo tengo tío bueno pues si me pican a ver el mapa pues casi que voy a donde ella mejor por ahí no puedo vale vamos a hacer lo mismo del otro día vamos a hablar con ella vamos a buscar al hermano a comprar una casa allí así que vamos a ver vale aquí por lo que veo eran muy peligrosos ¿no? la peña vale tenemos paradas de bus pero no tengo billetes es que soy más tonto también macho bueno por lo menos hoy compré las armas ¿vale? que el otro día visteis que iba sin armas y me he dado un papel vale esos no se van a meter conmigo ¿verdad? policía aquí vale pues aquí no vale la casa venga lo primero verla y comprarla así ya tenemos un sitio para guardar aquí ahora ¿dónde estás tronco? hola bueno pues what do you it comes at a very good price que sí hombre que sí gracias gracias wow proceso molado con éxito vale eh hablamos con ella entonces venga ¿dónde coño era? ah era aquí vale vale y si voy a escuchar la versión de Ramón directamente ahora igual sí y digo y aquí no hay vale están las tiendas estas de marras que había ahí a ver si este tiene aquí antídoto hola welcome back need anything binare etanol antídoto 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 vale entonces vamos a ponernos esto para esto para acá el antídoto para aquí eso es vale venga pues vamos a escuchar la versión de él venga así no lo hacemos distinto al otro día va vamos a tomar por culo ¿verdad? bueno a ver vamos a guardar ¿cómo que? vale ¿por dónde iba yo? creo que iba por la playa ¿verdad? vale parece que hoy está más tranquila la cosa por aquí ¿no? vale podemos seguir por la playa y luego subir por aquí o ir por aquí es que me va a picar una calebra vale se sube por allí pues se parece pica la bicha aquí te va a comer vale eso ya me pasa eso ya lo veo como el otro día ya había puesto la mesa en el otro edificio y hoy y hoy no la puse para destruir bueno ya lo haré tío hola no hay manera no lo creo déjame en paz me está bien preguntarle por ahí mantente alerta vale vale pues tenemos que preguntar por aquí no sé que creo que no sé el de qué tienda era el que lo sabía ahora no me acuerdo vamos a preguntar vale esto todo ya lo hicimos el otro día ¿vale? solo que aquí no vine y hoy sí pues nada hay que encargarse al chaval sabes yo lo siento mucho o sea es lo que hay prefiero que estar bien con todos a que con estos me lleve mal sabes sabéis como os digo ¿no? porque claro si no lo mato porque se supone que los matones cuando lleguemos fuimos a la cova los matones nos manda este que debe tener negocios pues con el rey de los piratas sabes entonces pues eso es lo que hay lo siento mucho por el hermano tío pero me lo voy a cargar le digo a esta que murió y ya está qué movida claro tío yo hice una cosa el colega mío hizo la otra en su partida sabes a ver hay que empezar a preguntar ¿no? aquí hay algo creo mira se me estaba llamando a ver ¿por qué cojones entra aquí tío? a ver joder ¿dónde están las puertas aquí en estos sitios? vale creo que era este el que lo sabía vamos a preguntarle ya vale creo que aquí había cosas de calidad bien la cueva ah what the fuck vale tengo que salir de aquí del pueblo mapa correcto si es por aquí la salida ahí hay un puente uy hostia no guardé todo hola vale bueno ahora ya sabemos que esto tiene eso por aquí hostia ah vale la uñeta ya la llevo ahí el colega mío dice que compró eso es que claro no tiene nada de visibilidad como no tiene ventana bien por ahí seguro me han picado una bicha ¿no? vale ¿dónde está la dichosa cueva? bien joder ¿qué hace este puto retrasado? a ver hombre aquí aquí vale aquí viene el kit de la cuestión a ver si no me mata luego vale 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 ok Ey, tres ¿Y por qué no me furo? Me mata, me mata, Fid Me mata, Fid Lo maté No me he muerto de milagro, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí ahora? ¿No se puede registrar? Ah, tiene un cuchillo solo Cuchillo militar Oh, para el suelo No lo quiero para nada, tío Vale Ya no tengo que hablar con él Tira a Benito sobre el destino Ey, ¿qué pasa? Ala, ala, ahora me matan estos Tócate los huevos Pero, ¿por qué, tío? No sé qué ha pasado, tío Nah, tío, no puede ser, tío Pero, ¿por qué cojones vienen por mí, tío? Si yo no le he hecho nada, tío Vale Qué gorda es esta, tío Ay, señor Ay, señor Qué gorda es, tío No lo entiendo, tío Es como si se hubiera quedado bugueado Los jambos, tío Joder Espero que no Que me haya cargado la otra Yo creo que sí Desde la casa Vale Pues nada, vamos a volver a hacerlo No sé por qué cojones me Me hicieron eso, tío Joder Cámonos, es que voy a latizar uno de ellos A ver, vamos a volver a hacerlo, tío Ya el otro día me ha pasado lo mismo Me cago en todo Joder Vale Venga, vamos Vale Vaya, tío Vaya, vaya, vaya 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 mierda, ¿no? Vaya Por favor, me ayuden Vaya 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 Ahora me voy Perfecto Decimos que es por aquí Pues nada, le miento Con eso os quede bien Vale, no está mal Vamos a correr un poco más Para esquivar a esos capullos Bueno, mire También por aquí se puede ir para esquivar Bueno Hostia, esos son de los chumos, tío Vale Correcto A ver qué le pasa a esta hora Lo siento, tuve un accidente en las cuevas Encontré su cuerpo No 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 Mi querido hermano Vale Informa de vuelta Informa de vuelta a Ramón Vuelve con Ramón Informa de que el asunto del hermano está arreglado Hostia Vale, o sea Que le voy a ir bien con esta A ver Hostia, la batería Hostia, la batería Pero, y digo yo, tío ¿Cómo queda bugueada, tío? Dice lo mismo Qué movida, ¿no? Pues nada Hay que informar aquí al Al colega Pero que me está haciendo aquí un freeze Hostia, qué raro Que han metido varias actualizaciones Pero hostia, no sé Por qué me hace esta mierda Pues vale Esta es otra manera de la historia Por lo menos no quede a malas con nadie Es que yo no sé si esta ya nada más que se lo digo Joder Es que yo juraría que nada más que se lo decía ya le podía vender luego Cuando teníamos la otra partida Le Le vendíamos Ya directamente a ella A Toma, hostia Toda esa mierda que llevé Y no me hizo falta Solo hubo que meterle con el vato cuatro garrulazos Y listo, tío Vale Hostia, ojalá pudiera hacer negocio Con los dos, tío Pero no sé No sé No sé Una cosa más rara Bueno El rey de los piratas es el que está aquí en el barco Aquel que Allí Joder Este también queda aquí a tomar por culo Bueno Pues me ha gustado más casi como hemos Resuelto el conflicto hoy Por lo menos podemos venir aquí O donde el otro Donde la otra, perdón Sin que empiecen a hostias La perra vudu ya está fuera del camino Esto podría resultar útil Podría interesar También le hice saber a los piratas que eres de confianza Me gustaría mucho hablar contigo sobre negocio Suena genial Está bien Está bien Está bien Estoy un poco ocupado Vale Ya Se lo ha de rabia Habla con el hierbero Habla con el de pirata Habla con el hierbero Claro, es que Si hubiera ido con ella Me daba Me daba otros contactos el sacerdote Yo soy malo Me han molado más estos Me han molado más estos Lo único que ahora iré donde ella A ver si le puedo decir algo Pero si no Jago en 10 Cambiará la historia Me ha quedado pillado Qué movida, ¿no? Qué historias, tío Eh, para Hola Ramón me envió Aquí, toma esto Este es mi cuaderno con recetas A ver Nuevas recetas adquiridas ¿Cómo he ido a dormir? Era obvio Lijante Qué cosas Más guays ¿Sí? Apa Visita a Teo Hostia, ¿a mí dónde está ese? Qué movida Y luego la otra, ¿cuál es? Habla con el rey pirata Pero Benita El rey pirata no está aquí El rey pirata no está aquí El rey pirata es aquí El cuerno rey El rey pirata No tengo Ni puta idea En su barco Ah, vale Bueno, entonces Voy a ver Qué me dice Benita Pero parece ser Que quedabas bien con unos O quedabas bien con otros Por lo que me acabo De dar cuenta O sea, que Benita no quiere saber Nada de nosotros Kira tampoco Joder, pero si estaba muerto ¿Qué pasa? Joder Con la mierda A ver, tío Ah, está ahí Eh, pues sí El caso es que Llegaba antes por ahí Yo soy su normal Aquí hay culebras, tío Venga, corre Mono Hombre Hostia Estoy haciendo una picha en el niño, tío Ven Por aquí, por aquí ¿Eh? Me salió por aquí, sí ¡Oh, no, 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 no! Es tonto, es tonto ¿Qué haces? Joder, tío ¿Cómo la prepara? La madre que me parió Subí por aquí el otro día Vale, sí Vale O sea, que Benita ya no quiere saber Nada de nosotros, tío Uy, qué puta mierda Sí Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí, ahí ¿Eh? ¿Por qué me han matado aquí dos cosas? Me ha marcado dos cosas distintas ¿Al qué? ¿Dónde estás? Vale, hay uno ahí detrás, es verdad Los negocios son de él Aquí solo le vengo a decir Vale Esto es lo único que hay que hacer El otro creo que está aquí Vale, vale Sí que era con este Hostia, tío, pero Pero esta me ha quedado bugueada ¿Has encontrado él? ¿Has encontrado él? ¿Algo de noticias? No, no Mi querido hermano No puede ser Dejame sola ¡Va, va, va Vale Pues era con uno o con el otro Pues lo siento Pues lo siento Es lo que hay Te den por culo O sea que a este ahora encima no le ven Tócate los huevos, chaval A ver ¿Dónde está la casa? Oye, pues yo estaba de puta madre La verdad Tienes que hacer aquí cosas Llevan las pa' ahí Ya ves Vaya subnormal A ver Dame una puta mesa Por aquí no tengo Esto que es A ver Un escritorio de mierda Aquí Por aquí Vale Vamos Lo primero que vamos a hacer No hay ninguna puerta más Creo que sí A la pequeña Claro Tengo que comprarla desde ahí Una vez que es Y Que toca cojones Vamos a poner un teléfono Telefónico A ver Que dice Kira Ajá Pues vaya Menuda porquería Bueno Pues es lo que me Es lo que tengo ahora De misiones Bueno Ya no sé por qué me dice eso Ya no me fío De lo que me dice Así que nada Bueno Esto va a quedar aquí Aquí claro ¿Cómo subo yo ahora La La Esta La La bueno Con el pirata Igual Y tal Fíjole Qué movida Claro Es que era O uno O la otra Bueno Igual hubiera llegado El rey pirata De la otra manera También Yo que sé No lo sé Bueno Lo que vamos a hacer Ahora Es largarnos De aquí Aquí no tengo Nada Vale Nos vamos a ir De aquí Por donde Vinimos Y nada Poco más ya Nos vamos a quedar Con esta historia ¿Vale? Yo he estado pensando Si dejar con Benita O así Lo voy a dejar así Lo vamos a dejar así A ver qué Era Supongo que era así Elegir al uno O al otro Madre mía Todo lo que me están pidiendo Por ahí Me estoy quedando sin cosas Por todos los lados Bueno Ya me dedicaré Ahora yo A hacer ahí Más cositas Para dejar todo Bien hecho Todo lo que tengas Y tengo un millón y medio Por recoger Ahí ¿Y dónde son los...? ¿Por qué tengo dos marcadores? Tres Ah, vale ¿Y quién es el TOS? Que recoge diversos artículos Sobre su fuente Vale, vale Pues nada Nosotros vamos a volver Vamos a coger nuestro cochecito Y ya me dedicaré yo Por ahí a A abastecer A todos mis distribuidores Y demás A poner Tengo que poner uno nuevo Por cierto Así que nada Ya Ahora ya lo Ahora ya lo vamos a hacer Lo primero es reponer Como digo yo Siempre reponer el material Por cierto Agitador y baño de agua Esta es leche de adorminera A partir de cogollos de adorminera Y esto Hervido de semillas de adorminera Para obtener la leche Hervido de semillas Y Y cogollos Está bien Está bien Bueno gente Pues voy a dejar este vídeo por aquí Ya seguiremos haciendo Más de la historia Me limitaré Pues nada A seguir con la historia Que tenemos El de los piratas Lo otro El otro Y el de más allá Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Gracias